En el año 2014, viendo el desastre que tenía esta casa abandonada por 5 o 10 años, el señor Jorge Duque, alcalde de esa época, convoca a una asamblea para nombrar una directiva que se preocupe en reactivar. Asistimos, estaba también en ese tiempo el doctor Delgado como vicealcalde, y se nombró 10 personas que tenemos aquí, que luego fuimos reconocidas por la Cámara de Agricultura y por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Lo bueno es, las dos bienes, la casa central con escritura, estamos pagando el predio anual. Tenemos el terreno en San Juan de Pambadel, unos 550 metros cuadrados. En primer lugar, nos hemos planteado en recuperar la casa, reconstruirla. Y el otro objetivo era sembrar en los terrenos bienes de centro agrícola. Imagínense teniendo un terreno hermosísimo que esté otado. Y lo hemos cumplido. Ahora, somos 25 socios activos. He revisado toda la documentación, los bienes existentes que han dejado al señor presidente. He visto las formas que la mayor parte está deteriorada. Y así, poco a poco, hemos ido tratando de restaurar este centro agrícola. Porque aquí realmente nosotros no apercibimos ningún presupuesto de ninguna institución. Más que solamente aquí nos mantendemos, nos defendemos de un arriendo que tenemos de aquí del señor para poder, o sea, pagar los gastos públicos, o sea, que hay aquí, o sea, del centro agrícola. En realidad, la actividad agrícola, la actividad ganadera, el diario desenvolverse de nuestra mayoría de la población ha sido el campo. De allí hemos salido, yo creo que la mayor parte de gente. Desde la niñez fuimos parte de esas actividades. Y nos duele bastante saber que en la actualidad esté abandonado, en la actualidad no tenga el apoyo necesario. Solamente en campañas vemos que se acuerdan del campesino, se acuerdan de las promesas, pero luego no tenemos absolutamente nada al respecto. No ha recibido absolutamente el apoyo de ninguna institución del Estado, ni local, ni del municipio, ni de nadie. Y prácticamente ni de su propia gente, ni de sus propios hijos. Por eso estuvo a punto de desaparecer. De la década del 70 al 80 hubo un almacén agropecuario, no tan grande, de grandes magnitudes, pero lo básico. Y tenían semillas, tenían fertilizantes, tenían productos agropecuarios. Entonces queremos retomar eso porque consideramos que es de ayuda y va a ser de ayuda para nuestros campesinos. No será a gran escala porque desgraciadamente no tenemos recursos. Y en esta ocasión el Centro Agrícola Cantonal de aquí, de Girón, tiene elaborado un formato de la cédula para que sea adquirida por las personas que quieren formar parte. Sin embargo, aunque no lo tengan ya, el hecho de ser agricultores, serán parte del Centro Agrícola. Pero esta cédula lo va a beneficiar en el sentido de que serviría como una afiliación. Quien tenga esa tarjeta o esta cédula tendrá algún beneficio adicional en la adquisición de productos del Centro Agrícola Cantonal. Esa es la intención. Quisiera decir a todos los señores que están como presidentes, como de las comunidades, que nos unamos acá al centro para poder tener fuerza, no tenemos, estamos muy poca gente aquí. Hay sí gente que va, pero muy poco, pero Girón es grande.